Hola compañeros, vamos a ver aquí un pequeño reto, bueno es un pequeño proyecto que me pidieron los team leaders, los de producción aquí en mi trabajo, y es más que nada hacer unos contadores. Aquí tenemos unas piezas que están en un rack, entonces aquí la idea es poner primero 20 piezas en la primera fila, luego 20 piezas en la segunda fila y 20 piezas en la tercera fila. Lo que estaba pasando pues es que los operadores a veces perdían la cuenta y a veces en lugar de poner 20 ponían 18, 19 o 21, y entonces al final del mes el inventario pues no cuadraba, las piezas no eran las correctas. Entonces para ayudar a las operadoras lo que me pidieron es hacer un contador como que está aquí para darles un apoyo visual de lo que está sucediendo en el rack y poder así hacer el acomodo correcto con la cantidad correcta en los racks. Entonces aquí lo que hace esta lógica o estos indicadores que es una HMI de Fast Digital View, es simplemente cada vez que le damos Trigger, pues se va moviendo, ¿no? Va subiendo aquí, significa que pusimos una nueva pieza y subió, ponemos una nueva pieza y vuelve a subir. Entonces cuando llega, vamos a llegar aquí hasta el 20, cuando llega al 40, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? En la siguiente pieza que era 41 empieza en el siguiente porque aquí ya terminamos este robo, entonces está esta fila, entonces el operador tiene que empezar a llenar la siguiente fila, que es la de acá. Si va subiendo, vamos a llevarlo hasta el 60, cuando llegamos al 60, pues ya se llenó y en ese momento ya no puede aumentar, ya llegamos hasta el final, el operador tiene que venir y presionar el botón Reset Batch. Entonces ahí empezamos de nuevo y el Trigger otra vez hace lo mismo, empieza a subir, empieza a subir y hay ocasiones en que, por ejemplo, el operador tiene que sacar una pieza para Teardown, la tiene que desbaratar para probar que está correctamente construida, entonces tiene que tener la opción de quitar piezas, agregar piezas, o tal vez el operador anterior no utilizo el contador y está el conteo bastante desfasado, el operador lo que puede hacer es cambiar el número mediante este objeto. Entonces yo puedo ponerle, por ejemplo, un 26, tenemos 20, llega hasta el 6, puedo ponerle un 48, decir 20, 20 y 8, entonces ya podemos continuar una vez que ya tenemos el número correcto. Y por último, pues aquí obviamente tiene que ser de 0 a 60, le pones 90, no te deja, y pues aquí de hecho me aparece un error, tengo que ponerle un número correcto, Ups, tengo que borrarlo, tengo que ponerle un número correcto, y ya aparece el número correcto. Entonces esa es la lógica que te pido que hagas en tanto en Factory To View como en Studio 5000, y ya sabes, intentarlo hasta que creas que necesitas ayuda, entonces una vez veas que no puedes, puedes ver el video solución. Entonces, un saludo compañero y nos vemos en el video solución. ¡Fadua!